Ya estamos aquí, Manuel, la bachita, para conocerla, y la bachita 4, Manuel. Ya para conocernos con ellos, ya para Canosa, Manuel, ya para aquí estamos. Para conocer, y yo estoy en YouTube, en los canales, ya para Canosa, ya estamos aquí, en los videos, la bachita de Manuel. La bachita, a ver qué es. Hola, canal. Hola, canal. Estamos aquí, Manuel, y tú, vea, Canales, estamos aquí. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo bien. Oye, te voy a pedir un favor muy grande, ¿sí? Sí. Este canal, me imagino, ¿no? Cuando tu canal crezca, primero Dios, un chingo, créeme que lo que vas a querer es privacidad. Sí. No que la gente venga a tu casa, timbre, grabe tus coches, meta su celular para grabar mis coches, y aparte, estás grabándome. Sí, grabamos mi video, yo estuve con nosotros también en YouTube, lo más nuevo, y está para llegar a conocer por ustedes. Mira, te voy a decir una cosa, te agradezco el apoyo, que me sigas y demás, pero no está bien que vengas a invadir mi privacidad, timbrando mi casa y aparte grabándome, ¿ok? Sí. Cuando tu canal crezca, créeme que es lo primero que vas a detestar. Ok. La privacidad vale mucho, cuando me veas en la calle, con todo el cariño, te voy a dar una foto, un saludo, pero no vengan a mi casa a timbrarme, por favor. Sí. ¿Ok? Ok. Te agradezco. Muchas gracias, permiso, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego.